Se confirman de una vez por todas y mediante un contrato las intenciones de Gustavo Petro de importar gas producto de la dictadura venezolana. Eso significa que Colombia cederá no solo en su soberanía energética, sino también, obviamente, en su soberanía nacional. Escuchen la denuncia de la congresista Carolina Arbeláez. Y quiero cerrar este debate mostrándoles a ustedes la belleza de negocio que tiene montado este gobierno. Toda esta crisis y este decrecimiento al que nos quiere llevar la ministra es porque tienen un negocio cocinado con Venezuela. Fíjense en ustedes. Miren a ustedes el objeto de este contrato que dicen con una empresa española. ¿Cuál es esa urgencia o esa necesidad de Petro de beneficiar a la dictadura venezolana? ¿Cuál es ese afán? ¿Cuáles son esas intenciones, esos intereses que están ahí detrás? ¿Será acaso que el señor Nicolás Maduro financió a la izquierda en Colombia, financió la campaña de Gustavo Petro? ¿Será que Petro tiene un afán de pagarle los favores al señor Maduro? ¿Será que además no pasará en medio de todo esto un lavado sin precedentes del narcotráfico? ¿A qué se debe que precisamente una de las manos izquierdas de Petro, el señor Benedetti, sea el embajador en Venezuela? Con domicilio en Madrid, un contrato con el que se pretende que se asesore jurídicamente a Colombia para iniciar la importación, distribución y transporte desde Venezuela del gas natural. Firmado el 4 de noviembre, colegas. Y no se entiende en un país que cuenta con reservas, que tiene de dónde extraer y que según los ideólogos del decrecimiento como la ministra de Minas y de Lapiceros, Irene Vélez, la filósofa que está ahí, no por nada sino simplemente por ser la hija de Hildel Brando Vélez, mano derecha de Francia Márquez. Y ahí termina la señora Irene Vélez que no sabe nada del campo minero energético. Lo único que ha hecho en relación a este tema ha sido activismo ambientalista, pero por supuesto es alguien que no conoce una de las carteras que demandan la mayor capacidad y la mayor cantidad de conocimiento técnico. Pues Irene Vélez no lo tiene y las consecuencias pues las vemos ahorita. Y básicamente ustedes saben que muchas veces en estos puestos se nombran personas así para poder manipularlas, para poder dirigirlas, direccionarlas y para poder realizar todos los actos de corrupción que seguramente veremos a lo largo y ancho ahora de la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos señores congresistas a renunciar a nuestra soberanía energética. ¿De verdad vamos a apoyar este negocio solo porque hay una supuesta llamada coalición de gobierno? Eso sí, está muy mal, según Irene Vélez, que Colombia utilice sus reservas, que Colombia inicie nuevos contratos de exploración, que Colombia saque sus hidrocarburos, eso está mal. No está mal que Venezuela los saque para vendernos eso a nosotros. ¿Dónde está la responsabilidad de ustedes con sus electores? ¿Dónde? Pretendiendo apoyar una ministra que quiera hacer un negocio con la riqueza y la soberanía de los colombianos. Total, el negocio que se está cocinando. Pues así es, se revela este contrato en el debate de la moción de censura para la ministra Irene Vélez y que se votará el próximo martes 6 de diciembre y que difícilmente pues se pueda sacar a esta ministra. Bueno, como les decía Carolina Arbeláez, una política muy interesante y de cambio radical, hay que tenerla en cuenta, pues denunció precisamente la intención ya de que se inicie el proceso de asesoramiento legal para la importación de gas natural desde Venezuela. Es un contrato por 369 millones de pesos, la ejecución, el plazo para este es hasta el 15 de diciembre del 2023 y bueno, allí tienen el negocio. Esto genera suspicacia, por supuesto, ya que Colombia aporta al planeta apenas el 0,6% del total de gases de efecto invernadero. Es decir, Colombia ni siquiera llegó a la revolución industrial, Colombia está por allá en las chozas, Colombia no tiene industria evidentemente, Colombia solo emite el 0,2,6% de las emisiones globales. Algunos dicen que puede llegar a 4, algunos dicen que puede llegar tan solo a 2%, pero en lo que coinciden todos, señores, sacrificar y destruir a Colombia, sacrificar a todo el pueblo de Colombia con precios altos, señores, ¿no se justifica para salvar al planeta? No, es que Colombia no es precisamente un país que esté dañando al planeta. El impacto de Colombia es mínimo y la época de hidrocarburos, aunque muchos anuncien su fin, pues ustedes saben que ha cobrado más fuerza que nunca. Incluso expertos y ambientalistas famosos y conocidos como el exministro Manuel Rodríguez está en contra de la visión del gobierno sobre la exploración y la explotación. Brigitte Batiste, alguien que uno reconoce que se ubica en las izquierdas, pues ha dicho que esto está salido de los cabellos e incluso la inestabilidad de Ecopetrol sumada, por supuesto, a la inestabilidad de los comentarios de la ministra. Pues algunos congresistas han dicho que tener a Irene Vélez en el Ministerio de Minas es el equivalente a tener a un vegano manejando Fedegan, es decir, no tiene nada que ver. Y ojo, porque algo que nosotros hemos denunciado en este canal fue denunciado por Carolina Arbeláez y es que a 12 días de posesionarse la señora Irene Vélez se cambiaron los manuales de funciones para permitir que en este ministerio ultra técnico se pudieran contratar a filósofos. Pero ustedes recuerden la noticia, ¿no? También se podían contratar bibliotecarios, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que el criterio con el cual ahora funciona esta cartera es el criterio del amiguismo. Pero no solo eso, sino Irene Vélez salió a hacer el show diciendo, con la fuerza de las ollas comunitarias que alimentan los barrios populares y veredas de Colombia, ratificamos que la transición energética será justa. Pues acá ustedes ven una olla a leña. ¿Qué quiere decir acaso la ministra Irene Vélez que transición energética y nos pone acá a leña y a carbón? ¿Qué nos quiere decir Irene Vélez? Pues dice Federico Gutiérrez, líder de la oposición. Bueno, señores, pues si la transición energética es el decrecimiento que han propuesto, o sea, cambiar la energía eléctrica, cambiar el gas natural, cambiar el petróleo por leña, pues las familias colombianas en la miseria. Y eso sí, con muchísimos, muchísimos problemas respiratorios. Colombia pues tiene que despertar en lo que ha caído. Ya esto está en todos los medios. Una empresa venezolana ya fue también autorizada para exportar gas natural a Colombia por 30 años. Y pues el mensaje de Irene Vélez. Es una vergüenza el mensaje de Irene Vélez, ¿no? El mensaje es poner a cocinar con leña a los colombianos. ¿Será que ya nos están anunciando en Colombia el denominado gran apagón en línea con el gran reinicio y la agenda 2030? Esta imagen que tenemos, pues es la que mejor describe la transición energética que es justa, responsable, incluyente, recreativa, amigable con el medio ambiente, con perspectiva de género y todo lo que le gusta decir a esta gente con el discurso del supuesto gobierno del cambio y de la justicia ambiental y la justicia energética y todas estas palabritas que no son otra cosa sino el método para engañar incautos. No se entiende por qué, les decía yo, pues está bien que lo saque Venezuela, pero está mal que lo saque Colombia. Al final, terminamos dependiendo de la dictadura venezolana. Escuchen esta gran intervención de Carolina Arbeláez. Colombia tiene reservas confirmadas de gas y de petróleo, de gas a 2026 y de petróleo al 2028. Y según un informe de la ACP del 2021, desde esas fechas se va a tener que empezar a importar gas y petróleo si no firmamos nuevos contratos de exploración y explotación. ¿Por qué estamos hablando de tener que poner en riesgo nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética? Ministra, aquí hay que tener un plan a 100 años. ¿Cómo le vamos a suministrar el gas natural a las personas que hoy dependen de ellos para cocinar? ¿Cómo les vamos a garantizar que no tengan que volver a la leña? Que al parecer eso es lo que usted quisiera. Lamentablemente sí. Y recuerden ustedes, porque acá hemos mostrado esos datos, el dólar podría duplicarse, el dólar podría llegar a 8 mil y a 9 mil pesos. Un dólar que en este momento está cercano a los 5 mil, pero que no hay ni la más mínima esperanza que el dólar vuelva al precio que tenía después de la elección de primera vuelta en el gobierno de Duque, que era un dólar de 3 mil 700 pesos. De ahí para adelante, efecto Petro, señores, y el dólar pues ya ha aumentado, o nuestra moneda, dicho de otro modo, ¿cierto? Se ha devaluado más de mil pesos. Ese es el panorama, pero además en Venezuela también ya lo anunciaban. Los países que nos permitan enfrentar al grupo de Lima con sus políticas intervencionistas, y si para eso la gente tiene que cocinar la leña, pues que se acostumbre, que se vaya acostumbrando a la leña de los fogones. ¿Cómo hacen las abuelas antes, camarada? ¿Cómo hacen en el campo de muchos otros países? Tenemos una orden presidencial, la prioridad es darle el gas que sea necesario a Trinidad y Tobago y a Cuba. Esos acuerdos no se van a irrespetar, camarada, por unas protestas pendejas. Vaya y hable con su gobernador, ellos conocen bien la situación. Bueno, imagínense el panorama de Colombia dependiendo de estos países que también además tienen una infraestructura anticuada y destruida. Gracias a todos, nos vemos en un próximo video. Compartan en todas sus redes sociales. Chau, chau.